¿Por qué durante el cine español que vino a nuestro país, Alex de la Iglesia, a realizar un corto de una conocidísima tarjeta de crédito? Estuvimos ahí y esto pasaba. Martina, bueno, entiendo el entusiasmo por estar hoy y por vivir esta experiencia que se va a hacer solo una vez este corto de Alex de la Iglesia. ¿Expectativa? Impresionante, mucha expectativa. Ya el ser de un grupo que vamos a ver y después no se va a ver más me parece algo alucinante. Me da como más entusiasmo y más expectativa de ver qué hizo, ¿no? Como que qué decidió hacer un director tan talentoso, tan creativo, con una cabeza tan grande. Me da muchas, muchas ganas de ver. Recién me hablabas de Alex. ¿Vínculo con el cinematográfico en tu vida? ¿Lo veías? ¿Te gustaban sus películas? Sí, fan. Era fan. Sí, porque lo descubrí en los videoclubes. Ya no están más. Un cine que es más cercano al nuestro también. Grande, pero sí, sí. ¿Y qué significa, no sé cómo lo ves vos, que vengan artistas de esta talla vincular a nuestro cine, a nuestra comunidad artística con directores de España, directores de Estados Unidos, que vienen mexicanos. Es bueno para la industria, ¿no? Yo creo que sí, que además estamos en un momento en donde hay un montón de contenidos que uno ve cualquier cosa de cualquier lado, ¿no? La verdad que parte de estas cosas de las plataformas que están por todos lados, de pronto, no sé, ves una comedia islandesa, una serie de suspenso israelí, después ves contenidos, no sé, de Medio Oriente, africanos, de, bueno, europeos un montón, americanos. A mí me parece que está buenísimo, que hay que, que podemos abrir algo más allá de los contenidos de Estados Unidos, que obviamente es bajo lo que estamos expuestos todo el tiempo, abrir a otras cosas me parece que está bueno. Bueno, sí, soy bastante, soy bastante bueno, una vez en la vida. Es verdad, no dejemos pasarlo por la vida. Bastante, así me fue en algunas ocasiones, pero bueno. A veces cuesta, ¿no? A veces pues hay que volver, de ese bueno, no, nada, yo no sé, dentro de lo posible trato de tener esa frase en cuenta. Hay que vivir la vida, ¿no? Sí. ¿Te atrae la temática de este mediometraje, digámoslo, porque me dijiste que es un poquito más... Sí, me gusta la comedia, me gusta la comedia irónica, y me gusta mucho, como narra Alex de la Iglesia, que es el director, me gusta mucho el elenco, está Secundela Rosa, Arturo Valls, está Arantxa Martí, que filmó en Argentina solo se vive una vez. Así que, digamos, es muy divertida, está muy bien hecha, pero todavía no pude ver mucho más que el tráiler, porque en realidad parte de esto es que no lo vio nadie. O sea, que es una vez en... No, pero más, es una vez en la vida, se va a dar acá y después no se va a dar nunca más. Mirá. Esa es parte del chiste. Los que entran a ver hoy el corto son los únicos que van a poder decir, yo lo vi. Guau, bueno, una experiencia única e irrepetible. E irrepetible.